Mis amores, para el vídeo de hoy le he pedido a profesores de español de distintos países que escuchen unas frases que les doy y que me digan qué creen que quiere decir esa frase o si realmente saben qué quiere decir esa frase. Hola mis amores, bienvenidos una vez más a Español con María. Yo soy María y este es mi canal de YouTube para ayudarles a aprender, practicar y mejorar su nivel de español. El español se habla en más de 20 países del mundo. Colombia es el segundo país que tiene más hispanohablantes. Yo soy colombiana y hoy he querido elegir una serie de expresiones y de palabras que usamos los colombianos en el día a día y quiero ver qué tan fácil es para que otros hispanohablantes puedan comprender lo que decimos. Mis amores, para el vídeo de hoy le he pedido a profesores de español de distintos países, de Brasil, de Argentina, de España, de Rusia, de México, que escuchen unas frases que les doy. Se las doy sin contexto, simplemente las grabé y les envié el audio y que me digan qué creen que quiere decir esa frase o si realmente saben qué quiere decir esa frase. He tratado de elegir unas frases que incluso para los colombianos no sean las que todos tenemos conciencia de que son sólo expresiones colombianas, sino que es bien probable que incluso cuando somos conscientes de que hablamos con alguien que no es colombiano, usemos esas palabras y esas frases. Así que vamos a comenzar, pero antes, antes quiero agradecerles a todos los profes que hicieron parte de este vídeo por su participación. Todos hicieron vídeos geniales y la verdad es que tenemos muchas frases para analizar, así que he decidido dividir este vídeo en dos partes. Esta es la parte 1, pero pueden esperar en muy pocos días la parte 2 de este vídeo. Así que vamos a ver qué tanto nos entienden a los colombianos los otros hispanohablantes. Hola María, hola gente, ¿cómo están todo tranqui? Mi nombre es Diego, soy profesor de español y soy argentino-brasileño de Posadas Misiones Argentina. Soy profesor de español específicamente para brasileños y brasileñas, pero si no sos brasileño no pasa nada. Vale, hola a todos, mi nombre es Borja Gatker, soy el presentador de Más que siesta, el podcast de conversación de español y bueno, pues tengo muchas ganas de escuchar esas frases que me trae María. Hola amigos, somos Jim y May del podcast, página y canal Spanish N. Gov. Yo soy de Colima, México y Jaime, o Jim, es de Minnesota, en Estados Unidos y hoy vamos a adivinar algunas expresiones colombianas, a ver qué tanto sabemos. Hola, me llamo Belly y soy profesora de español, vivo en Brasil y les doy clase de español a los brasileños, soy brasileña. Te cuento, Mari, que es todo un gusto estar aquí, es todo un honor estar aquí formando parte de este vídeo. Hola, buenas tardes, yo me llamo Elena y mi canal se llama Linguriosa. Hola chicos, soy María y soy de Rusia. Hoy vamos a adivinar algunas expresiones colombianas que son bastante difíciles. Córrete, por favor, o córrase, por favor. Bueno, a ver, esta en España no se podría decir. Bueno, se podría decir, pero tiene otro significado, un poco más travieso, pero yo sé lo que significa. Es échate hacia un lado, muévete. Y sé lo que significa porque lo he escuchado muchas veces. Tengo muchos contactos. Esta frase se puede escuchar en un concierto, en el cine, si hay alguien al lado o en tu asiento, decirle, por favor, córrete, muévete a otro lado. Sí, sí, hágale. Hágale. No sé, me imagino que imitando, imitando a alguien, hace este tío, hace esta cosa. Hágale. Aquí me parece que es una situación de ánimo. O sea, la persona necesita de ánimo, entonces tú dices, sí, sí, hágale, hágale. A lo mejor la persona está pasando por una situación en la que ella tiene duda. Así que si tú dices, si tú le dices a ella, sí, sí, hágale, significa que tú le quieres dar ánimo. Me suena, pero no estoy nada segura de lo que significa. Yo diría, venga, vale. Si te digo, ¿te apetece que cocinemos unas arepas? Sí, sí, hágale. No me convence, ¿eh? Me importa un culo. Eso seguramente tiene que ver con no me importa nada, no me importa un carajo, no me importa un culo, como me importa un culo tu vida. Seguramente es eso. Bueno. ¿Qué piensas, Mike? ¿Qué significa? Uff, pues que no me importa nada. Sí, yo creo que sí, que no me importa absolutamente nada lo que dijiste o lo que hiciste. No estoy interesado. Este es mi favorito, chicos. Me gusta muchísimo, de verdad, como suena. Pero yo creo que eso significa que no te importa nada. No te importa esta cosa. No te importa esta cosa nada. Así. No hay que dar papaya. Vale, no hay que dar papaya. No vamos a darle más vueltas a esto. Ha pasado, ya está. Vale, esta sí suena muy latina, ¿no? No hay que dar papaya. No hay papaya, o sea, no hay más que hablar. No hay papaya. Voy a pensar un poco en portugués. Y yo diría que dar papaya me hace acordar un poco a una expresión en portugués que es das molly. Que es más o menos como, por ejemplo, si estás en Río de Janeiro, por ejemplo, una ciudad que tiene sus peligros. Y sabes que la gente te puede robar en la calle si andas muy descuidado o descuidada. Entonces no puedes dar molly. No puedes dar papaya e ir allá y que venga alguien y te robe porque estás caminando con el celular en la mano o hablando con el celular en la calle. Algo así. Ah, esa sí la sé. Es como si tú estuvieras pasando por una situación que pueda resultarte en un problema. Y tú dices, no hay que dar papaya. O sea, hay que estar atento para que no te pase nada malo. Hay que estar atento. No hay que dar papaya. Yo creo que significa que no debes dejar las cosas muy fáciles para la gente para aprovechar de ti. Yo creo que es así como dices, que no hay que dejar las cosas tan fáciles para que alguien más se aproveche de nosotros. Me metí en un chicharrón. Vale, esta no la he escuchado nunca, pero me encanta. Que te metas en un chicharrón me imagino que es meterte en un problema, ¿no? Meterte en un jaleo, en un marrón. Guau. Mari, por tu entonación, creo que tú te has metido en un lío, ¿eh? Bueno, yo creo que tú te has metido en un problema. Así que si yo digo, eh, me metí en un chicharrón, me metí en un problema. Eso creo. ¿En un chicharrón? O sea, ¿chicharrón la carne? Pero, no lo sé, no tiene sentido. Creo, mira, que significa como, me metí en un problemón, me metí en un lío, se armó un lío por mi culpa, no sé. Entonces, me metí en un chicharrón. Creo que es algo cuando te metes en algún problema. A mí me suena, pues, que te metiste en un problema. Como, por ejemplo, me metí en un berenjenal. Como, me he metido en una situación complicada. Madre mía, me metí en un chicharrón. A eso me suena. Ok. Esta suena chistoso. Me suena como, me metí en un problema grande. Sí. Un tinto para mí. Creo que este es fácil, pero no sé de verdad. Yo creo que es un tinto, es algo como un vino rojo. Por ejemplo, cuando estás en el restaurante, puedes pedir una copa de vino. Y creo que este es un tinto, pero no sé. Un tinto en Colombia no es un vino. Si quieres un vino tinto, tienes que decir vino tinto. Pero si solo dices tinto, te refieres a un café servido, como en la forma tradicional colombiana, que es con solo agua y café, sin leche. Eso es un tinto. Entonces, decir quiero un tinto es quiero un café. Pégame una timbradita. Pues, tampoco lo había escuchado nunca, pero creo que podría ser Llámame... Yo diría que es Llámame a casa, por el timbre, ¿no? Llamar al timbre. Me puedo imaginar que es Pégame un toque, ¿no? Como diríamos nosotros. Pégame un toque. Que es como eso, ¿no? Pues, de Oye, avísame cuando algo... El celular, cuando te llaman, timbra. ¿Listo? Entonces, Pégame una timbradita. Sería como, dame una llamadita. Tú hablas con tu hermano y tu hermano está en una fiesta y tú vas a ir por él a la fiesta. Entonces, le dices, cuando estés listo y quieres que te recoja, Pégame una timbradita y yo voy por ti. Eso es, Pégame una timbradita. Ahí voy. Ahí voy. Como, esperamos un rato que ahí voy, pero en realidad no voy ahora. Voy en, no sé, 10 minutos, 5 minutos, algo así. Suena como algo que dirías, como la respuesta de cómo estás, ¿no? Como, estoy no tan mal, no tan bien, ¿no? Como, ahí la llevo. Ok, como más o menos. Ajá. Ahí voy, ahí voy. Hágame un dos o hazme un dos. Madre mía, se está poniendo difícil, ¿eh? Se está poniendo difícil la cosa. Hacer un dos es hacer caca, ¿no? No sé, algo así también, puede ser. O como, no tengo ni idea de este. ¿Será un descuento? Por ejemplo, tú estás en una tienda y tú estás mirando un vestido, un ejemplo, y tú quieres un descuento, entonces, ah, hágame un dos. No sé, creo que es algo de oferta. Tú me haces un dos y le das like a este video, lo comentas y lo compartes. Entonces, hacer un dos es hacer un favor. También usamos en Colombia la expresión hacer un fa. Yo te puedo decir hazme un dos o hazme un fa. Muchas, muchas gracias a todos los propios que participaron en este video. El resultado me encantó y siempre serán bienvenidos en Español con María. Y mis amores, a ustedes muchas gracias por su cariño y por haber visto este video. Y recuerden que tenemos parte dos de expresiones colombianas para ver qué tanto nos entienden en otros países hispanohablantes a los colombianos. Así que esperen muy pronto la parte dos.